... ... ... ... ... ... por los africanos, respecto al tiempo de la habilidad y creencia de 4-6, Santi y Juan Miguel Pertanillo en el final de la presión, creando que Obanita Rivera Vecifo para actuar durante la recompensa de Caramba. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.